Adivinen que me llegó Adivinen que me llegó ¿Qué quieren? ¿Se las muestro todas primero o les doy contexto? No me saqué click Hace más o menos un mes, hice un video reaccionando a los regalos de Reyes de mis seguidores En este video, uno de los regalos que le dieron a un seguidor fueron unas crocs del Rayo McQueen Yo creo que la sacó de Google a la foto y no le habían dado nada Pero capaz que se la dieron y no tenía foto, entonces pasó eso de ejemplo Yo cuando reacciono a los regalos y veo esas crocs, se me antojaron Ok, dije, pa, me encantaría tener unas Dije, la verdad, se me antojaron Entonces yo luego estaba editando el video y se me ocurrió esta idea Dije, 100.000 likes, tipo, les puse como de reto ahí Va, pará que se me está explotando el cerebro, pará, pará A ver, reestructuro Era ese lucto que no me dejaba procesar Yo estaba editando el video y se me ocurrió esta idea Dije, loco, y si les pongo un reto, si llegan a 100.000 me gustan el video, me compro las crocs Y la puse, lo puse, y lo puse Les pedí 100.000 likes Si, si, 100.000 likes Yo dije, capaz que ni llegan Enfermos ¿Qué les pasa? ¿Qué es esto? Dementes Así que, lo prometido es deuda Se dice así, ¿no? Bueno, lo prometido es deuda, creo que se dice Y el día de hoy, las traje Ya las voy a buscar Un pequeño problema al comprarlas Y es que no había de mi talle Así que tuve que comprar un talle más pequeño Ok Yo pensé que la había pedido más chiquita Y resultó que llegó y era más grande, boludo Yo pensé que era más chiquita Cuando, cuando la fui a buscar Que, tipo, me llegaron acá Y me, un loco ahí, Tuki Y ta, y coso Y cuando la fui a buscar Eh, un loco del correo la trajo Entonces cuando la fui a buscar Y el paquete era mucho más grande, boludo Y yo dije ¿Qué? Amigo Y resulta que la había pedido más grande Y estas son Las majestuosas Parán que le echo Las majestuosas Crocs Del rayo McQueen Si Si, 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 si Miralas Sabrosialas Envidialas Envidialas Sé que las querés tener Sé que las querés Jajajaja ¿Quién no quiere una Crocs Del rayo McQueen? Y Bueno Eh Tengo un problema Yo creo que evidentemente Sabrán que no me entran ¿Quieren ver La prueba De que no me entran? Vamos a ver Cómo me queda en mi pie Ustedes me dicen ¿Qué opinan, boludo? ¿Qué tan chicas me quedan? Tampoco tanto ¿No? A ver Tampoco tanto Boludo Tampoco tanto Nah Tampoco tanto Boludo Un poquito Un poquito Boludo A ver Ni se nota Boludo La meto un poco más Para el fondo La meto un poco más Para el fondo Y ni se nota Mirá Mirá Hago así Hago así Y esto lo tiro Para atrás Mirá Mirá Miren cómo me entra Mirá Le dije Ay Esperen Esperen No La rompí No 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 La arreglé La arreglé Bueno Nada Acá están Muy facheras No me entran Evidentemente No las voy a poder usar Pero Van a ser parte Del setup No sé dónde pinga Las voy a poner ¿Dónde las puedo poner, gente? Van a ser parte del setup De ahora en adelante Y se me ocurrió una idea Miren qué loco que estoy Estas crocs Las va a heredar Mi futuro hijo, boludo Cuando tenga un hijo un día Estas crocs Van a ser de él Van a estar toda la vida Conmigo Hasta que yo tenga un hijo Y las va a heredar Ok Así que estas crocs Serán guardadas Durante muchos años Hasta el día En el que yo tenga Un hijo Así que algún día Van a ver a mi hijo Cuando estemos todos hechos por Viejos Con los huevos caídos Con el culo caído Con las tetas caídas Todo caído Vamos a tener Bueno Yo más que nada Porque voy a ser capaz Más viejo que usted Van a ver A mi hijo Con las crocs de Roger McQueen Y vamos a hacer un video épico Boludo Un video épico La herencia suprema No sé qué hacer, gente ¿Dónde la pongo? A ver, acá se ve ¡Oh, pi! ¿Les gusta ahí? Por lo menos Para que se vean, ¿no? Tú tienes esas Pero no estas No No me lo podés estar haciendo Hijo de pu... ¿Qué es este video Que me acaban de pasar? ¿Por qué este tipo Tiene crocs Para su pie Y yo no Esto no se va a quedar así Me voy a comprar Otras crocs Del rayo McQueen Pero para mi pie ¿Dónde las consigo? Esto no se puede quedar así Yo no puedo No, no Esto no se puede quedar así Lo prohíbo Lo prohíbo Me niego A ser un hombre Sin crocs Del rayo McQueen Me niego Quedarán para mi hijo Lo que quiera Pero yo quiero en mis pies Unas crocs Caminar con las crocs Del rayo McQueen Quiero ir a la almacena A comprar el pan Con crocs del rayo McQueen Yo no puedo estar así Yo me voy a comprar Unas crocs del rayo McQueen Boludo No, no hay chance No hay chance ¿Dónde las compro? Cuestan 17 mil pesos ¡Me la pela! En un par de meses Esas crocs van a estar en mis pies Si no son meses Serán días O lo que sea que me lleve ¿Ok? Pero en un tiempito Esas crocs van a estar en mis pies Acuérdense Acuérdense de eso Esas crocs Van a ser Mías Así que si quieren ver El día que tengan las crocs Suscríbanse a mis canales de YouTube No me importa lo que valgan Yo voy a tener unas crocs Del rayo McQueen Que me entren No me importa el precio Y si salen 100 dólares ¡Me la pela! Me salieron 55 esta Un par más Por unas que me entren Pero acá que yo tenga un hijo Boludo Ya existen las crocs Con inteligencia Caminan solas Boludo Tienen un turbo acá Le sale un torpedo De lo Acá Le sale un torpedo De lo Al rayo Boludo Hace así De acá que yo tengo un hijo Va a tener una edición exclusiva De crocs Épicas Boludo ¿Se imaginan que ya no hay? ¿Se imaginan que luego Ya no hay Boludo ¿Se imaginan que mi hijo Ni siquiera va a saberlo A qué p*** es el rayo McQueen Boludo Andás a ver Qué va a mirar En esa época Boludo Si ahora hacen los tiktos De aceleras Todos mis latidos Es que me gusta Todo de ti No sé que será En 20 No sé si 20 años Pará Pará que me se ve Pará Menos de 10 años Yo creo que en menos de 10 años Tengo un hijo Boludo O 10 años Por ahí Yo creo que por ahí Boludo Pero Si ahora hacen eso De hacer Aceleras Todos mis latidos ¿Qué sé? Boludo La cosa está en que Imagínense que Espero que no Pero un accidente No Espero que no Espero que no Amigo No me gustaría que mi hijo Sea un accidente Boludo Ya suficiente con yo Ser el accidente De mi mamá Boludo ¿Entendés? ¿Qué?